¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que nadie mueva un pedo! Basada en el fenómeno mundial, pesadillas. ¡El abominable Omni de las Nieves acaba de escaparse de un libro! ¡Eso no es normal! ¡Acabáis de liberar a todos los monstruos que he creado! ¡Puede de prisa! ¡Estoy atascado! ¡Marchaos en mí y ponéos a salvo! ¡Vale, suerte! ¡Oye, no iba en serio! Este año... La única manera de detenerlos es volver a meterlos en los libros. Te los has leído todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si sabemos sus debilidades. ¡Vamos, cariño! Podremos capturarlos. Solo nosotros podemos hacerlo. Descubre más monstruos de los que jamás hayas imaginado. ¡Rápido! ¡Por aquí! Con una aventura increíble. ¡No puedo conducir más rápido! ¡Alguien quiere conducir porque paro ahora mismo! Pesadillas. ¿No? ¿No, Moos? A lo mejor son agradables. ¡No, para nada! ¡No son agradables!